Y se arman las costumbres que nos hacen amar Y se arma lo que a veces entendemos por deseo Una vida en un segundo se te puede desarmar Igual que rápidamente si se juntan los gametos Nacen Martina o Mateo Se arma un nuevo tiempo y te da fe entonces Se vuelve a amar Todo me ha cantilado mental Las jugadas del destino nos hacen rearmar Los caminos, los proyectos, los finales de los cuentos Más retranquí por la vida y de pronto te cruzar Un nuevo amor o decepción, una perdida, un regreso Y se sacude el tablero Y se te desarma el fuego y toca creer entonces De vuelta a ordenar Piensas en este barro brutal En este acantilado mental ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!